Unidad 12 Pasos Unidad 12 Pasos Unidad 12 Pasos Muchos de nosotros o mucha gente Dentro de un grupo más de los cuartos y quintos Pasos fue diagnosticada como alcohólica Aunque no lo fuera Entonces creo que sí es importante Ernesto Dejar muy claro Quién es un alcohólico del que no lo es O sea yo Me preguntabas tú Quién querías Con quién yo participara Para este programa Porque al Neto no le gusta mucho hablar de alcoholismo Pero este Pero es que íbamos a hablar del pasado Papi ya te equivocaste de programa ¿Sí? ¿No? Así es la enfermedad Sí, tú no traes calcetosis Perdón Neto Vamos a hablar de sanar el pasado o del alcoholismo El tema va a ser hoy Esa parte Sanando el pasado Ah bueno De reconciliarte con tu pasado Ya nos pusimos de acuerdo Después de De algunos segundos Nos pusimos Nos pusimos de acuerdo Y vamos a sanar el pasado Me confundes Ya estoy en biche confundido Y me confundes más Bueno compañeros Este Para que vean que estamos grabando en vivo Y bueno Para nosotros es un placer Siempre estar participando con ustedes Y de alguna u otra forma Este Colaborar con nuestra experiencia Ernesto Finalmente es eso ¿No? Y que la gente Vaya haciendo conexión consigo mismo Que es para mí lo más importante Este Yo siempre Lo digo y lo reitero Ernesto Que no somos No somos La voz cantante La voz La voz única Yo creo que hay infinidad de caminos Para poderse recuperar Pero Nosotros aportamos con nuestro Nuestro grano de arena Y que finalmente es algo que también A mí me pone bien ¿No? Participar con la gente Claro Y saber que hay gente que empieza A A A A A tener una nueva forma de conciencia Y Y Y de Tratar de vivir en paz con su vida Ernesto Que finalmente Yo creo que eso es lo que quiere El programa de recuperación No sé cuánta alegría Pueda uno Hacer a copio Ernesto Pero yo creo que Que paz Y puede uno obtenerla ¿No? ¿Cómo ves? Sí La verdad es que Justamente Creo que todos estamos buscando Vivir bien ¿No? Tener bienestar Claro Eso es lo que buscas Me parece que le podemos poner Varios nombres Como Quiero ser feliz O quiero vivir en paz O quiero estar en plenitud Pero Como que un punto entendible es Quiero permanecer en bienestar O sea Quiero tener bienestar Porque el bienestar Me parece Me implica muchas cosas ¿No? O sea No solamente la parte De las emociones La salud mental Sino también físicamente ¿No? Estamos buscando estar Tener ese bienestar Sentirme bien Claro Porque somos personas Que vivimos constantes Crisis emocionales Y que eso a su vez Lleva a crisis físicas ¿No? Crisis mentales Y etcétera ¿No? Que nos llevan A adicciones O que nos llevan Al mal vivir ¿No? O al malestar En lugar del bienestar Entonces Una de las cosas Más importantes Es empezar a darle Un resignificado A tu pasado Fíjate Hace ratito Hablaba con una persona Y me decía Porque toda su familia Fue al grupo Y ella los llevó Y todo Y ella me decía Que ahora los observo Observa Porque ella ya No está en el grupo O sea O va menos Y observa a su familia Como para ellos Todo es prohibición ¿No? O sea Está mal Si vas a escuchar Una banda en vivo Y ahí te chingas Unos chesquitos Porque te estás En un antro de mala muerte Donde te puedes contagiar Del diablo Entonces no puedes ir a eso No está bien Que vayas a un concierto No está bien Que cantes O sea No mames O sea El asunto parece ser Que si vas a un grupo Tienes que volverte Un pinche amargado Y ya Calixto No lo podrá decir Pero yo creo que Un grupo de repuentes Se vuelve un pinche grupo De viejitos amargados ¿No? O sea Aburrido ¿Qué tan atractivo Puede ser para la juventud Un grupo de recuperación? Cuando lo que estás mostrando Y recuperando Es pura pinche amargura ¿No? Con tu saquito Café Cuadradito ¿No? Así todo vergueado No mames O sea Dejándote tu bigote Cabrón Y ya sintiendo Que por eso Ya eres una seriedad O un don No mames O sea Me parece a mí Que la sufrimos Y que cada que participamos La revivimos Y no mames O sea Con razón Valgo verga En la vida ¿No? Todo lo que sufrí Y el asunto aquí Es justamente Darle un resignificado A tu pasado Porque Literalmente Aunque haya sido muy duro Y aunque haya sido muy cabrón Porque pues hay historias de vida Muy fuertes Y muy cabronas ¿No? Más que la mía Y que verdaderamente Tuvieron un pinche dolor Muy cabrón O vivir en el hambre O en el desprecio O en la soledad O en las madrizas Cabrón ¿No? La violencia Y al final de cuentas Se repusieron Se recuperaron Y ven la vida Desde otro punto de vista ¿Por qué estar Empeñados En estar observando El pasado Como una pinche tragedia? Tan así ¿No? Yo lo vi Tan así Que incluso En las mismas participaciones Cuando yo llegaba a participar Era exagerar El sufrimiento Y ya después Me creí mi mentira Cabrón O sea que así sufría Porque mi mamá Me daba Como dos o tres veces A la semana Quesadillas de papa Y que yo no quería eso Y lo participaba Llorando Chinga tu madre Ernesto No mames Y a mucha onda Le gustan Las quesadillas de papa Sí A mí también me gustan O sea nomás Era hacerle a la mamada O sea neta Era hacerle a la mamada Cabrón Porque se veía bien dramático Y cómo sufriste Y tus carencias Y no es cierto No era cierto Cuando lo observas Dices no mames No era cierto Otra cosa Que me acuerdo muy clara Que participaba Y lloraba Y sufría Que sí cabrón Que me habían llegado Los reyes Pero cuando estuviste Tú papá Para jugar conmigo Y cuando Me valía madre Nunca me importó Si estaba o no Yo jugaba Y me la pasaba Toda madre Es más En nuestra generación Que papás Se ponían a jugar Con sus hijos No Nunca Mames Eso no existía Cada quien andaba En su pedo No eran parte De la cáscara No era parte Exacto Y ni querías Además O sea No we Pues cada quien Estaba en su pedo Entonces Porque ese pinche dramatismo Se me sentía solo Porque nadie me quiso Entonces quien te cambió Los pañales Te los cambiaba solo O que pedo Tienes una damadrina O no mames O sea Pinche sufrimiento O sea No porque no te haya dolido A través de no tener Las herramientas Para darle una Interpretación positiva O que te ayudara A lo que estabas viviendo No Sí Pero más bien El asunto es Cómo más bien Lo ponemos En un lado Dramático O sea Es un sufrimiento Aterrador Yo conozco Tu historia de vida O sea Yo si escucho Tu vida Y digo No mames Si la padeciste Bien cabrón O sea Si estuvo Si estuvo muy cabrón Tu experiencia de vida Y estar viviendo Los estragos Que haces con tu familia Y tu carnal Y todas estas madres Dices No mames Si we O sea Está bien Y puede ser Que alguien Porque también No es que no hayas Vivido esas madres O quien vivió Con un alcohólico La pinche tortura De estarlo esperando Y de que llegara Y de que los desmadres Que iba a llegar a ser Y cómo iba No mames O sea Y la neurosis De tu mamá Es una pinche vida Tormentosa Sí Claro Ok sí Pero el día de hoy Qué resignificado Le das a eso Cómo puedes darle La vuelta a esa madre Para dejar De estar culpando A la vida Por todo lo que te pasó Hay personas Que el día de hoy Al no aceptar Lo que les ocurrió Algún abuso sexual Lo siguen sufriendo El día de hoy Y ahí las ves En las pinches marchas Feministas Cabrón Queriendo sacar Su resentimiento Y escríbanlo Culeras Escríbanlo Y libérense De esas madres We O sea Vas a seguir sufriendo Por el mismo pedo Toda tu vida Está cabrón We Tienes que hacerte Cargo de ti Y hacer algo Cabrón Para poder transformarlo Si no Pues difícilmente Vas a poder salir De ahí Y repito No porque estas cosas No sean serias No hayan sido importantes No hayan sido dolorosas Pero no mames Vas a sufrir por ellas Toda tu vida No mames Está muy cabrón Y desperdiciar Todo tu presente Porque estas pensando Que tu pasado Fue muy culero Que tu papá Fue muy ojete Que tu mamá Fue una méndiga desgraciada Que tu ex Fue un méndigo Maldito Y la chingada O maldita No mames Y pierdes El momento presente Por eso Está cabrón O sea Y es tanto Se vuelve Tanto una forma de vida Más en un grupo De cuarto y quinto paso Por ejemplo En el que se participa Y se revive Y otra vez Y en los demás inventarios Y va de nuevo Que se te hace una forma de vida Incluso para pasado reciente O sea Es difícil que sueltes Un pasado reciente Que viviste Y que no lo puedes trascender Y entonces Pues tu vida Se vuelve un tormento En el momento presente Por algo que ya pasó Sí Yo creo que Fíjate Me gustaría mencionar algo Ernesto Para nuestra audiencia Tienes Tienes mucha razón En esas cuestiones De que cada quien Vive su propio dolor Y hemos escuchado Historias muy cabronas Y recuerdo Yo unas palabras De una persona Que había llegado A un grupo Y que escuchaba Los demás casos No sé si te acuerdas De él Que decía Oiga no Muy espantado No la vida de él Está cabrona Sí Muchos Revalorar Su propio dolor Pero yo creo Ernesto Y ahorita me viene A la mente Lo que decía Henry Ford Que el pasado Era la cosa De valor supremo Pero decía Siempre y cuando La persona Haga Quiera Quiera Hacer acopio De esa experiencia Entonces Yo la traduzco De una forma Muy sencilla Tu pasado O es tu maestro O es tu causa De sufrimiento Claro O sea Porque es cierto Tú tienes mucho Esta frase De experimentate Y yo creo que Hay muchas cosas Que ya se experimentaron Muchas Muchas cosas Yo luego les digo Bueno pues se quieren Experimentar Pero si no llegaron En la cuestión De laxantes Yo no he visto Llegar un laxante A un grupo O sea Ya lo antecede Una experiencia Ya lo antecede Un pasado Entonces Yo creo Ernesto Que sin desmeritar Ningún pasado Yo creo que Que cada uno Tiene que resolver Su propio pasado Así sea el más El más escabroso El más Porque si hay cosas De repente muy serias ¿No Ernesto? Que se abordan de repente En los grupos Que se hablan En las haciendas Y que al final Ernesto pudiera hacer Y yo creo Ernesto Que también Esas cuestiones Se vuelven Una Una cuestión Donde los seres humanos Se van midiendo Como Como el chile O sea De A ver quién sufrió más O a ver quién Es más culero O sea Y en esa cuestión Ernesto Te vas enganchando En la terapéutica De grupo Porque a veces Mucha terapéutica De grupo Es así ¿No? Donde a ver quién Sufrió más ¿No? Y que finalmente No se resuelve nada Ernesto O sea Yo puedo encontrar Yo puedo encontrar Que mi pasado Se convirtió en mí En la causa Principal De mis depresiones ¿No? El no saber Ni cómo Ni cómo resignificar Tu pasado Lo que tú estabas mencionando El Con mucha ignorancia Dentro de mi cabeza Ernesto Y lo peor de todo No es que se tenga Ignorancia Yo Hoy estoy de acuerdo Que a un ignorante Lo puedes ayudar Pero un pinche necio Nunca Cabrón En el día de la chingada Ayudas un puto necio O sea Un cabrón Que no deja ni entrar Ni salir Ni una pinche idea Es bien difícil Que lo puedas Que lo puedas sacar De su pinche marasmo Donde él cree Que tiene la razón Y donde aunque su razón No le funcione Cabrón Cree tener la razón Entonces Ernesto Tocas un punto Bien importante A resignificar Tu pasado Yo creo que para ti Para ti Ha sido difícil Superar tu pasado Como para mí Lo fue O sea Ahorita tocabas A lo mejor Un ejemplo De las quesadillas De papa Y digo No mames Luego saben bien chingonas Para las que las preparan Con su oreganito Padrino Y una pinche salsa Verde bien chingón No mames Padrino Mira Una orden de quesadillas De papa Porque ya lo supere Pero fíjate Ernesto Que este Yo creo que Que el punto Es como Como vamos a darle Resignificado Al pasado O sea Como En que momento Nosotros decidimos Porque yo creo que Todo parte de una decisión Donde tu pasado Se transforma Y se convierte En algo positivo Y deja de ser Algo negativo Y nos vamos dando cuenta Ernesto Que no es así Porque ahorita Tú hablabas De como De como La influencia Del pasado Del pasado Reciente Reciente ¿No? Forma parte Solamente de algo O sea De algo Que no se corta Y que tal vez Nunca se cortará Cabrón O sea Porque Te vuelves En un acumulador De sufrimiento O sea Ya el pasado Pasado Pero ahora Ya el pasado Inmediato Y te vuelves Un pinche Acumulador De sufrimientos Y hasta buscas Ah sí Contigo mismo Eres con el mundo Era la justicia O sea No buscas No buscas Aceptar lo que pasa No te la debe La vida te la debe Sí Quieres y buscas lo justo Sí Entonces Va revalidando Revalidando Tus dolores De tu pasado O sea Únicamente Vuelves a probarlos En el hoy ¿No? O sea Por ejemplo Tú no buscas Aceptar a tu mamá Como es Tú buscas cambiarla Y tu deseo profundo Quizás sea ese O sea Que en realidad Tus exigencias Tu falta de comprensión El no irla a ver El no irla a visitar Etcétera Etcétera Esté Este Visto de esa forma Porque no lo quieres ver En una realidad Claro Entonces Ernesto Yo creo que Porque no aceptas la realidad No No aceptas la realidad No No lo aceptas Y ese es un punto Ernesto O sea No aceptas Lo que eres Lo que te tocó vivir O sea Porque es una realidad Ernesto Yo creo que a nosotros Nos gusta Comprarnos mucho Los ángulos de la vida Que admiramos Pero solamente Lo que nos gusta ver Sí Detrás de mucha gente Hay un chingo de dolor De gente exitosa Y sufrimiento Claro De un proceso Hay un proceso Exacto Un proceso Exacto Entonces Esa parte como que El alcohólico No es muy afín ¿No? Entonces Yo creo Ernesto Que es bien importante Nosotros Para nosotros Resignificarnos Nuestro pasado Porque finalmente Ernesto El día de hoy Es lo que no nos permite Estar en paz En muchos de los casos Y casi en la mayoría Ernesto Hay gente Que nunca ha hablado De su pasado Hay gente Que dentro de un grupo Sigue siendo anónima O sea Esa es neta Sigue siendo Nadie 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 sabe ¿Qué pedo Con ellos? O sea Nadie sabe ¿Qué ocurrió En su vida? Solamente Sabes Que es mamón Petulante Y la chingada Pero no sabes ¿Qué pasó? Entonces O que dan la clase Los pasos Y la chingada O otra O sea Son gente Que le gusta Estarte Dando la clase Lo que tú estás diciendo O sea Gente que nada más Quiere decirte Cómo es O se la pasa Criticando Dentro de un grupo Entonces ¿Por qué es más pesado Ernesto? Hablar De lo que verdaderamente Nos duele Y de lo que realmente Somos Y que finalmente No aceptamos Pero que de una manera Inconsciente Sigue influyendo Dentro de nuestra vida Porque bueno El punto no es Cómo llegas Y aparentas En un grupo Porque a un grupo También llegas a aprender Cómo se aparenta O sea Vas aprendiendo Nuevas formas De cómo aparentar Es una neta Yo lo he visto Ernesto O sea Se vuelve otro Foro de mentiras Entonces Sí O sea Se vuelve otro foro De mentiras O sea Es la neta Y no porque sea algo irreal Es O inusual O común Es muy común Eso es muy común ¿No? O sea Es muy común Tan común Como que es parte De la sociedad El autoengaño Exactamente Como quien llega A un trabajo A su iglesia A su No sé A su familia A su familia Exactamente Ernesto Es la misma Sin embargo La otra vez Me llamó mucho La atención Que hablabas De tu terapeuta Y que decías Que para leer Elementar La verdad Sí Entonces Fíjate O sea Por ejemplo Tu terapeuta Habla de la importancia De la verdad Pero también Alcohólicos Anónimos Habla de la importancia De la verdad Para con uno mismo Claro Entonces Esa cuestión Ernesto A veces Ni siquiera La queremos tocar O palpar O sea No la queremos tocar No queremos observarla No queremos verla Por eso Nos conviene A veces Relatar episodios De nuestra vida Donde nos vemos Como los malos Como los culeros Porque también Es halagador Es mejor ser culero Que pendejo Que es mejor Ser culero Ser pendejo O miedoso Es mejor ser culero Que miedoso Es mejor ser culero Entonces Ernesto Vamos Disfrazando Vamos disfrazando Lo que O el punto A donde no queremos llegar Vamos disfrazándolo Entonces Yo creo Ernesto Que Cuando Cuando se prolonga El sufrimiento Porque se prolonga Ernesto De verdad Luego Las estadías En un grupo Ya no estás bien Ya no sientes Que avanzas Ya no sientes Que estás haciendo nada Sientes que nada Está pasando en tu vida Sientes que ya te atoraste Que ya estás rezagado Que ya te rezagaste Empiezas a percibir Lo que tú estás diciendo La amargura Ernesto La empiezas a percibir Te va atrapando La enfermedad Te va atrapando Tu pasado O sea Porque el pasado Sí te atrapa O sea Tan es así Que se vuelve reiterativo Repetitivo O sea Vienes de padres Divorciados Llegas y te divorcias O sea Yo en mi caso Vienes de padres Golpeadores Y empiezas a golpear A tus hijos O sea Porque hay cuestiones Que nada Tienen que ver Con 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 la enfermedad Ernesto O sea O que hayas dejado De beber Eso no tiene nada que ver Con que la enfermedad Se detenga No Ni madre Porque la enfermedad Es un estado mental Sí ¿Estás de acuerdo? De ahí viene el pedo ¿Cómo ves Neto? De ahí viene el pedo O sea Lo hemos hablado muchas veces O sea Ninguna sustancia Es el problema Así es Y me parece Que a veces En los grupos Se le da mucho poder A la sustancia ¿No? Se le da mucho poder Al alcohol O se le da mucho poder Al hablar de las historias Cantinescas O de O de O de Como yo era bien Pinche borrachote Bien drogadicto Bien Pero eso solamente Fue una consecuencia Es como si estuviéramos Diciendo Que un diabético Llegara Y dijera Que solamente Hablara de sus síntomas ¿No? Del por qué O sea Cómo se siente Por estar diabético Cómo se le nubla la vista Cómo se marea Cómo O sea No Y el doctor le va a decir Sí, pero qué traga O sea ¿De dónde viene ese pedo? Claro Es lo mismo O sea El pedo no es lo que tomes De alcohol O fumes mota O fumes droga O no sé Lo que le metas Como la adicción que tengas El asunto es ¿De dónde viene? O sea ¿Cuál es De dónde viene Ese aparente vacío? Porque cuando resignificas Tu pasado Te das cuenta Que ni el vacío existe O sea Todo te lo inventaste Cabrón Todo te lo inventaste Y lo que pasa Es que tratamos De validar esa existencia Porque creemos Que le da un sentido A nuestra vida O sea Creemos que así Es como yo Voy a poder ser la víctima Y justifico El por qué Mis incapacidades emocionales Para enfrentar la vida Hoy los psicólogos Dicen algo como Responsabilidad afectiva O sea No entiendo yo bien el término Pero me parece una pinche justificante Para que tú te hagas cargo De las emociones De alguien más O sea Que tú tienes que tener Responsabilidad afectiva Por cómo se siente el otro Y cómo se siente Yo entiendo la empatía O sea Que puedo ser empático Pero hacerme responsable De que tú te sientas Por lo que yo digo No es tu pedo O sea Me vale madre Hazte cargo tú Y justamente El alcohólico es así O sea De todo se ofende Todo se lo toma personal Todo siente que está mal Si no estás de acuerdo Con sus puntos de vista Puta madre O sea Se encabrona Si tienes cierto poder Dentro del grupo Y no estás de acuerdo Con sus puntos de vista Pues te manda a cercenar ¿No cabrón? O sea Quítenle el servicio Quítenle tal O sea Sobre de ti cabrón Porque no se está haciendo Tu voluntad Como el síndrome Del niño rey ¿No? Entonces Pues ahí está cabrón Entonces Y tiene que ver justamente Con no entender Y aceptar eso Que hablamos del pasado O sea Si tú no aceptas Lo que viviste Si tú no aceptas Que eso que viviste En tu pasado El día de hoy Puede ser una gran herramienta Para tu presente Y a su vez Ese presente Al transformarlo Cuando ves diferente Tu pasado Pues garantías Que tu futuro sea mejor ¿No? Ese es el punto Entonces ¿Yo cómo puedo ver eso? Y yo lo empecé a entender Justamente con mi terapeuta Que él decía Él hablaba de su mamá ¿No? Su mamá Le daba unas putizas Pero putizas ¿No? Dice Y me agarraba así Con el puño A palos A manguera O sea Hasta que se cansaba Cabrón Este Y dice Pero yo después entendí Porque se volvió cholo El güey es de Guadalajara ¿No? Y se volvió cholo Y andaba en el desmadre Dice Que todas esas madres Esas putizas A mí me enseñaron Y me ayudaron A después darme la madre A que esas madres Ya no me valieran madre Y que yo No tuviera miedo En el barrio Y a ser más aventado O sea Él resignificó eso ¿No? Y luego Y dice Que llega con su mamá Y le dice ¿Qué pedo jefa Te acuerdas De las putizas Que me dabas Y dice Pues mi mamá Dice No yo no me acuerdo Así como no Pero no me duele No me lastima Ni se lo digo Para chingar Es para cotorrear Y yo muchas veces He hecho eso Con mi mamá Mi mamá me rompió Pinches palos de escoba En el lomo Y luego llego Y le digo Llego a la casa Y le digo ¿Te acuerdas los pinches Cuántos palos Me rompiste Dos o tres Y ya mi mamá Nomás se ríe Pues te lo merecías Cabrón Y no sé qué Me vale madre O sea Imagínate a esta edad Estás resentido Porque mi mamá Me rompió Un pinche palo de escoba En el lomo No mames Ya güey O sea Súper ese pedo ¿Cómo te funcionó El día de hoy? Y entendí que mi mamá Por ejemplo Era excesivamente Controladora Cabrón Y que gracias a eso Gracias a querer controlar ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A dónde ves? Métete Su pinche mato Yo he buscado siempre Sentirme libre Gracias a eso Entonces gracias a eso Que hizo mi mamá Yo Una de las cosas más Que más busco Es la libertad Entonces Hoy no solamente Comprendo y perdono Hoy hasta agradezco Mi pasado O sea No lo he logrado En todas las áreas De mi vida Pero en muchas sí O el alcoholismo De mi papá Que tanto se fue Sufrimiento Y que tanto fue dolor Y que tanto Hace poquito Igual hace como una semana Estábamos platicando En la casa de mi mamá Y le decía Es que mi papá Yo llegaba Y me sentaba Afuera de la cantina Y justo cuando Pasamos por la cantina Se le andaba de miar Siempre justo Enfrente de la cantina Y se metía Y pinche desesperación Estarlo ahí esperando Y yo chale pinche Porque estábamos hablando De la obsesión De la puntualidad Y que por qué Se me había desarrollado Y mi hermana Y mi hermana me voltea A ver así como de Ahora resulta Que mi papá Y que no sé qué Le digo Pues yo lo viví Tenía ocho años Pero no me duele O sea Me vale madre Lo cuento como gracia O sea No me interesa Como lo que había pasado Porque el día de hoy Entiendo Que el alcoholismo De mi papá Me llevó a buscar Otros caminos Llegar a un grupo Entender lo que son Los principios De ahí saltar A otras cosas O sea A mi mamá Buscar su desarrollo Le llevó a buscar A su desarrollo personal Y crecer como ser humano O sea Eso que parece Una maldición Es una bendición Pero a ver Detente y obsérvala así No ¡Está cabrón! A eso iba A eso iba Fíjate Ahorita Ahorita me brinco Ahorita me brinco Así en instantes Ernesto De cómo tú En No sé Cinco Veinte segundos Describes algo Que a mí me costó Años entender Sí O sea A mí me costó Mucho entender Primero 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 Para pensar Aceptar que yo ya No podía mover nada Acerca de mi pasado Que había sido Para mí Había sido una cuestión Sí de sufrimiento Sí de dolor Mi mamá era una mamá Muy golpeadora Muy neuroticota O sea Mi mamá Era tremenda Pero este Y yo mucho tiempo Ernesto Ya dentro de un grupo Yo me 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 sentía resentido Con ella O sea Yo Yo de verdad Y terapia iba Y venía O sea Porque luego Me quieren terapiar En tiktok O sea No Terapia Yo la que quieras O sea La neta Porque yo soy Ponte al pedo A mí me dicen Tú me dices Que sí Yo digo que no O sea Yo así pienso O sea Así Así funciona Así funciona Mi cabeza Entonces Para yo poderme detener Ernesto Y poder Darles Resignificar mi vida Ernesto Fue un pinche pedo Primero aceptar Que las cosas Ya no iban a cambiar O sea Acepta cabro Y luego pinches alcohólicos Dice que somos egocéntricos En extremo Acepta Que no eres el consentido De tu mamá Dice cuando vas pugnando Por ser el número uno En todo Acepta Que no te quisieron Güey Acepta Así tal cual Así acepta Porque luego hasta Como padrinos Intentamos disfrazarlo No si te amó A su manera Vete a la verga No te quiso Ni te quiere De hecho Una terapeuta Fíjate Ernesto Yo viví un fenómeno Que pocas veces viví Yo nunca me había erizado Ernesto Y con una terapeuta De neurolingüística Hice un ejercicio Me hizo que me erizara Cabrón O sea Que se me pararan Los pinches pelos Como gato No si en serio De verdad Entonces Ernesto Me di cuenta De la dimensión Del miedo Que yo tenía Entonces Nada más como Para que Observes O sea El grado De cuestiones Que había con mi mamá Entonces Ernesto Para mí El hecho de resignificar Las cosas Tuvieron primero Que pasar muchos años Ernesto Y creo yo Que muchas desgracias O sea Desgracias Partiendo de fracasos En varios aspectos De mi vida Y que realmente Ernesto Fueron cosas Que para mí Empezaron a dar Pautas de cambio O sea De repente De repente Dices Bueno ¿Por qué no cambio Mi vida? Pues porque no cambias La raíz La raíz sigue siendo La misma Y la consecuencia Sigue siendo la misma O sea No hay un terramada No has crecido Trenramada O sea No hay otra Enramada De pensamientos Yo pudiera describirlo De esta forma Ernesto Entonces todo Sigue emanando De la misma raíz Da los mismos frutos Exactamente Da los mismos frutos Entonces si realmente Quieres reconsiderar Tu vida Construirte O reconstruir Tu vida Tienes que meditar Acerca de esa situación O sea ¿Cuál es esa situación? Bueno ¿Qué tanto aceptas O no aceptas De tu vida? ¿Por qué Ernesto? Porque tú acabas De abordar un punto Que para mí Es bien importante Y bien sensato No sé cuánto No sé cuánto De mi vida No sé cuánto De mi vida Ya no está influenciado Por mi pasado Aunque yo creo Que he resuelto Lo más grave De mi vida Creo yo que lo resuelto Aunque no No te puedo decir Ah todavía Tengo esta influencia Seguramente sí ocurre Seguramente Sí pasa Muchas Muchas Pero las más graves Ernesto Las que a mí Más me torturaban Me agobiaban Que son mi papá Mi mamá Y mi hermano O mis hermanos Ernesto Porque en realidad Mi familia Era de cierta forma La que me agobiaba Ha llegado a un punto De poderme reconciliar Y lo que tú estás diciendo Ernesto Darle gracias A Dios Por la vida Que me tocó vivir O sea Verla desde este punto Y decir Bueno El día de hoy No eres un güey cobarde No eres un güey Que te adaptes Que te adaptes A una vida Que no te guste Güey O sea Porque yo creo Que ese pinche coraje Que de alguna forma Sí No porque luego La gente te señala Y te juzga Y te dice No es que ese güey Habla muy golpeado O sea Sí no en serio Un día un cabrón Este me dice No es que tú Hablas bien feo Le digo Mira güey Yo hubiera querido Ser igual de pinche Chequeado que tú Güey Claro Neta Yo quisiera cabrón Haber crecido Como tú creciste Tú no sabes Tú no sabes Lo que es vivir Padrinazos 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 Que a la fecha Siguen siendo criticados Porque hablan con groserías Y digo Oye que mamadas O sea que mamadas Entonces Yo creo en esto Que yo en algún momento En algún momento Tuve que hacer un freno Lo que tú estás diciendo Y empezar a recontextualizar Mi pasado Pero qué pinche pedo es Sí Es un pedo O sea no es tarea fácil Primero meterte Una cuestión de sensatez Y entonces Como te gusta Medirte el chile Con todos los del grupo A todos les has vendido La idea falsa De que estás bien pinche Recuperado Y es una puta mentira O sea porque Los que te conoces Están en tu casa No en el grupo No esas pinches mamadas Quítate de mamadas Ahí nos mentimos todos Que eres del servicio De no sé cuántos servicios Y eres pilar de grupo Y eres no sé cuántas madres Del comité Y que de la sección México Y Central Mexicana Eso vale madre Iniciador y cofundador Así iniciador y cofundador De un chingo de grupos Y de movimientos Y es que eso Eso Ernesto Únicamente te hace Que te desvíes De donde verdaderamente Está la tensión Que es dentro de ti ¿Por qué Ernesto? Porque ¿Dónde escupes La amargura? La amargura no la escupes Con las del grupo Porque te ponen En tu madre O sea no eres pendejo Te estamos diciendo O sea te estamos diciendo Que no eres recuperado No que eres pendejo O sea te estamos Te estamos señalando De pinche no recuperado Entonces Yo creo Ernesto Que se requiere Se requiere Sensatez Sinceridad Contigo mismo Para que empieces a observar Porque mira Ernesto Pueden pasar años ¿Cuántos alcohólicos? Yo he escuchado alcohólicos De 20, 30 años Volviendo a beber Y tú dices ¿Por qué? No fue un accidente Eso no es un accidente Eso no es un accidente Tú y yo Lo sabemos Y muchos de los que no escuchan Lo saben No es que un padrino Recayó 20, 30 años ¿Por qué tendría Que extrañarnos Eso es lo que tiene que ocurrir Cuando una persona No practica O intenta practicar Su programa Ernesto Vamos a llamarle a intentar Porque en realidad Todos intentamos Todos intentamos Practicar el programa Porque si lo pones Bajo los ojos De otro alcohólico No pinche alcohólico Nada le parece Pues si su vida No le parece Pues menos la tuya Sacas tres Sí, así No, sí No pasamos ni a putas Entonces Ernesto Yo creo que Yo creo que el hecho De echarle un ojo ahí De cuánta influencia Tenemos hoy De nuestro pasado Cómo nos ha arruinado Cómo nos ha amargado Ernesto Cómo ya no pudimos Hemos podido tener Las cuestiones Que hablaba Las miles De alcohólicos anónimos Donde cada vez Tenemos menos paz Donde cada vez Tenemos menos tranquilidad Donde se van acumulando Ernesto Años de depresión Donde se van acumulando Años de frustración Donde se van acumulando Un chingo de problemas En la vida Porque no es el hecho Nada más del pasado Por el pasado Ernesto El pasado Tiene una influencia Directa con nosotros Claro Una vez que no Trabajamos con él O en él Porque el trabajar Con el pasado No quiere decir Que lo escribas O sea Eso yo difiero mucho De que lo escribas Y dicen Este no Esto ya lo escribiste Ya se lo entregaste Ya finiquitaste De tu pasado No pues no es cierto No eso no Eso no es cierto Yo a los años Me tuve que cuestionar Si en algún momento Lo que me había dicho Mi padre No era una verdad O no Cuando me dijo Aquí está enterrado Tu pasado Ya se lo entregaste A Dios Ya no te pertenece Y después volver a sentir Muchas veces Las mismas cosas Que yo había sentido En mi pasado Y ver a mi mamá Que se me retorciera El pinche estómago Ernesto Y escuchar su voz Cabrón Y escucharla gritar Y de no mames Ya me empezar a chingar O sea Y no dejar de pensar De esta manera Ernesto Y tener más contiendas Que aceptaciones Entonces Yo creo Ernesto Que ese tipo de cosas Este Fueron disminuyendo Una vez que yo acepté Que yo tenía un problema Y que ese problema Cabrón Que mucho tiempo Para mí me dio pensar Ya tapé la botella Ya voy a empezar A ser feliz Y el caminar Y los años Cabrón Me fueron indicando Y me fueron enseñando Que no era así Que vivía nada más En una mentira Nada más O sea Yo creo Ernesto Que la vida Te va demostrando En qué departamentos De tu vida No estás bien Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí Porque pueden Alegatas Yo he escuchado un chingo Van y vienen En el Alcohólicos Anónimos ¿No? No, ya viste Ya lo puse mal Y mira ese güey Y ya lo puse la chingada Y chinga su madre Ya me metó la malla Ya me terapió Y que oh Que la chingada Está bien Alegatas van y vienen ¿No? Pero donde está fincado Nuestra realidad Pues es en la intimidad De nuestras vidas Ernesto Ahí está ¿No? Y ahí no podemos engañar Ahí no podemos mentir Ahí no podemos Salirnos por la tangente De la naturaleza De las cosas Que estamos viviendo Ernesto ¿Cómo ves? Sí Porque la realidad Es que sí Sí cambia ¿No? O sea Cuando no empiezas A observar algo En el pasado Y lo transformas De esta manera Lo resignificas Cambia tu presente Claro Y por lo tanto Te augura Se dice así ¿No? Un futuro mejor En ese sentido En ese En eso Que cambiaste En alguna ocasión En un libro Yo leía Que estamos viviendo El pasado El presente Y el futuro Todo al mismo tiempo Y mi mente Pues no alcanza A comprender eso ¿No? No alcanzaba a comprender Hasta que empecé A entender justamente esto Que lo que estás viviendo Es en el presente Tu dolor del pasado Lo estás viviendo En el presente Ya no eres Ese pinche niño De ocho años De diez años No Ya eres el labregón De ahorita Que sigues sufriendo Por eso que pasó A los ocho años Diez años O cuando te haya pasado O todo lo que te haya pasado ¿No? Hasta ahí Entonces ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si tú sigues viéndote Como víctima Si estás resentido Si te sientes como incapacitado Como que la vida te debe ¿Qué va a pasar en tu futuro? Vas a crear más de lo mismo Más de lo mismo Gente que te traiciona Gente que te da la vuelta Gente que no te valora Gente Porque eso es lo que tú crees Que mereces Y eso lo vas viviendo Claro Entonces Cuando tú resignificas Tu pasado Y lo empiezas a observar De esta manera No digo que se pueda cambiar De noche a la mañana Todo Estoy diciendo que yo En varias áreas de mi vida Pero en otras no Lo empiezas a transformar En ese momento Transformas tu presente Porque yo me acuerdo Porque yo me acuerdo de mi papá Y yo me Me lo recuerdo con amor Con gusto Me río de varias mamás Que decía y que hacía O sea Igualmente con lo de mi mamá O sea Y eso Son un chingo Son un chingo de madres Que puedes resolver A través de empezar A sanar el pasado Y dejar de verte Como que Ay güey Como sufriste Ahora Aquí viene una pregunta Que yo te quiero hacer Antes de que se nos acabe El programa ¿Qué tanto puede ser Perjudicial Que una persona Lleve 10 12 15 años Participando En primer inventario Reviviendo sus hechos Otra vez Llorando Saliendo Vomitándolos Ir a la oficina Entregar ¿Qué tan perjudicial Puede ser? Pues fíjate Ernesto Que yo al principio Cuando Cuando empecé A adquirir Como Ciertas cuestiones De mi vida De resignificar Mi pasado Yo Me di cuenta Que a través De estarlo hablando Yo le di más fuerza A muchas cosas En mi pasado O sea A mí me habían Explicado alguna vez Que en el momento Que yo lo ventilaba Se iba Y yo sentía Lo contrario Nada más Que no lo decía Porque decía No me van a cagar Van a decir Que estoy loco Y de por sí Ya me siento extraño O sea neta Yo ya me sentí extraño Imagínate Yo lo platico Y les digo Que yo siento Que más Más pinche coraje Me da ¿No? No van a decir Que yo estoy Más peor Entonces Ernesto Creo yo que Que llega un momento De prudencia Donde ya debes De dejar cosas Por la paz O sea Yo creo que hay cosas Que definitivamente Duelen Yo No sé De repente Ernesto Me llegan a pasar No sé si a ti te pase Pero a mí Pero a mí me llega A pasar de momento Empezar a llorar Y no tengo No tengo algo claro Por qué lo hago No lo tengo claro Quisiera decir Ah lloro por eso Hay veces que ni siquiera Sé si es de alegría O de tristeza No lo sé En realidad no lo sé Y a veces yo prefiero Verlo de la siguiente manera Digo bueno Pues no sé cuánto Cuánto de mis emociones Estén guardadas Yo lo saco Chingue a su madre Lloro Me siento tranquilo Me siento bien Me aliviana Y ya Ya no soy un rebuscador De recuerdos Porque antes Era eso Carrabas la pala Sí güey Sí no Me metí al pinche Al pinche este Al cuarto de los triques Y a sacar mamadas Ernesto Así a sacar mamadas Y luego volverlas a meter Güey Y así Yo veo que así eran Mis inventarios Iba yo y sacaba mamadas Y era yo como mi papá Decía No vamos a hacer talacha Cabrón Vamos a limpiar Y que la chingada Y que órale pues Y después sacaba Un chingo de mamadas Y decía No pues lógico Yo creo que esas cosas Las va a tirar No 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 Todo sirve Puta madre Otra vez a guardarlas Las limpiaba y para adentro Así Así era yo los inventarios Entonces Sí neta Entonces este Creo yo Ernesto Que en algún momento Tiene uno que detenerse Tiene uno que parar Porque sabes que De alguna forma también Consigues reflector A través del sufrimiento Por supuesto O sea Y la neta Y si algo Si algo nos encanta A nosotros es el reflector A mí me encanta El reflector A mí me gusta Que hablen bien De mí Ernesto Entonces Pero si por eso O por esas cuestiones Tengo que llevar De por medio Mi bienestar Ya no me interesa Hoy mi bienestar Ya no me interesa O sea Ya no quiero el aplauso A expensas De algo que yo sé Que me va a causar Dolor o sufrimiento O simple y sencillamente Me va a causar engaño Claro ¿No? Como es ese tipo de cosas ¿No? De repente Puede ser muy considerado En una hacienda Reconsiderado en juntas Pero llega un momento Que ya no es sano Ernesto Ya llega un momento Que ya no es sano ¿No? O se tendría que compartir Desde otro contexto ¿No? O sea Sin ese pinche sufrimiento Mordazca Sí, claro Sí, más bien Ernesto Más bien ¿No? Más bien Y yo creo que también Ya en una cuestión Donde orientes a la gente A eso A ser compasivos Que vaya entendiendo ¿No? Que debe Debe de ser compasivo Con los demás Y con él mismo ¿No? Sí Porque muchos siguen siendo tiranos En Alcohólicos Anónimos O en un grupo de Cuarto y Quinto Paso Ernesto Y no es que lo dice al principio Sí, güey Pero no has encontrado nada O sea ¿No? Porque dice que Tenemos que ser cruel Y despiadados Con nosotros mismos Y considerados Con los demás Cabrón Y a veces no pasa Ni una ni otra Güey O sea Es una mamada ¿No? Entonces De lo que dices A lo que se hace Luego es un mundo De diferencia Ernesto Entonces Yo creo que Yo creo que en algún momento Sí Ernesto El individuo tiene que parar Tiene que parar De hablar de su pasado Para estar en el aquí Claro Y que de alguna forma Ernesto El estar constantemente Hablando de eso No lo sitúa en el presente Lo sitúa en el pasado Sin darse cuenta Claro Ahí lo sitúa O sea Él aunque crea Porque acuérdense Que estamos hablando De cuestiones espirituales Sí ¿No? Estamos hablando De cuestiones espirituales Y no porque tengas Una máquina del tiempo Y la chingada No, güey Pero estamos hablando Y o mentales Para el que diga No, no es espiritual No, y o mentales Tu mente te lleva ahí Sí, claro Ahí estás Y ahí estás Y ahí te sitúas Y emocionalmente Y temperamentalmente Exacto Y puedes revivir Otra vez En la soledad Sí, quizás Quizás la viviste Quizás la vuelvas a revivir Porque en ese momento Ahí estás ¿No? Y que ni cuenta Te das, cabrón Cuando llegas De una experiencia Y en lugar de llegar bien Llegas bien mal, cabrón ¿No? Ya el otro día Ya estás depresivo Ya estás triste Y ni siquiera Y ni siquiera te das cuenta Yo creo que un momento Tiene que llegar un momento De parar esto, Ernesto Porque yo he entendido Que esas cosas No desaparecen, Ernesto Es una mentira No desaparecen Hay que aprender A vivir con ellas Y a manejarlas Y al final de cuentas Es parte de ti El punto es Yo regreso al mismo punto ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Como tu escuela? O sea ¿Vas a aprender de él? ¿O vas a sufrir por él? Tú y yo Tenemos esa elección Y tuvimos esa elección Mucho tiempo Y mucho tiempo yo lo sufrí Yo sufrí mi pasado Un chingo de tiempo Y hasta indagaba, cabrón ¿No? Hasta indagaba Anduve indagando De repente un día Una de mis tías me cuenta Que en una ocasión Iba en la calle Y vio a dos niños Dice que los vio de espaldas Y estaban todos roñosos Roñosos, roñosos Como perros Y contaba mi tía Que decía Ay, mira esos niños Pobrecitos Dice Y que voltean Y eran ustedes Hijo, tú y tu hermano Yo ni me acordaba De eso O sea Pero O sea El pinche afán Ernesto Pinche afán Ya la agarraste Es el cuchillo Que me voy a estar Enterrando hoy No chingue a su madre Eso me ampara Como por otros tres años De depresión Aquí estás Aquí estás O sea No mames Planificación familiar En México No ha habido Nunca ha habido O sea La mayoría de nosotros Venimos de un pinche calento De un volado Así Así como No mames No, yo te tenía planificado No mames Ya sabía Donde ibas a estudiar Pero fíjate Qué cagado Qué cagado Ahorita que estás hablando de esto O sea Que en los grupos De acorde al quinto paso Son bien pinches dioceros Y todo es por la voluntad de Dios Pues si ya naciste Fue por la voluntad Estás chillando Gente que no te quisieron Claro Ya wey Ya estás aquí Y es eso Ernesto O sea Al final de cuentas Te sientes afortunado Yo hoy Ernesto Yo me siento afortunado Con mi vida Mi vida ha sido una aventura Yo he escuchado gente Pues que a Chile No ha vivido nada Ernesto Y yo hoy me siento afortunado Porque fui Vine Fui vago Fui ponte al pedo Mandaba la chingada A mi mamá Yo nada más Tuve chance De que mi mamá Ya no me pudiera pegar Y a la chingada Ya no me veía Se acabó el poder Cuando decías De los sonideros Pues yo me salía Viernes, sábado Y domingo Ernesto Sí El viernes me salía Regresaba hasta el domingo Teníamos un pinche carro Huevón ahí con la banda ¿No? Sí Se llamaba Lavante El pinche carro Porque tenía nombre del carro Y ahí me juntaba Con toda la banda Ahí en Izahualpilla Y en Ecatepec Con el Bruja El Manches Ya sabes ¿No? El Conan El Gilligan El Roto Y toda la banda Chulada En los barrios Pura banda Y ahí nos quedábamos Teniendo casa Donde irme a quedar Regresaba ya el domingo Todo pinche mugroso Y dado a la chingada Ya sabes La letanía de la jefa ¿Dónde andas cabra chingada? Madre Te ando a busque y busque Estoy bien jefa Tú duerme No te preocupes Exacto Ernesto Esa es la cuestión O sea Y veo que muchas cosas Ernesto Hoy me han servido Para lo que soy Si algo puedo decir El día de hoy Es que no soy una persona cobarde Que he tenido Y he podido enfrentar la vida En muchas situaciones Y en muchas Ha sido en muchas Ernesto Y que muchas veces Me he caído Y me he tenido que levantar solo Y decir solo Te estoy hablando físicamente Porque Dios Yo si veo su mano Respaldándome Todo el tiempo Ernesto Y quizás Yo le deba Yo le deba ese favor A lo que tú estás diciendo A la adversidad Que yo pasé Donde lo único Que a veces Le queda a una persona Desafortunada Es solamente creer en algo Y ese algo Se encuentra arriba En el cielo ¿Si me entiendes? Si, si lo entiendo Si, entonces Al final Tú tienes la decisión De seguir sufriendo Por tu pasado O darle una resignificación Sanarlo Y así transformar Tu presente Para que tu futuro Sea mucho mejor Pero eso Obviamente Está en tus manos ¿No? Se acaban los culpables Ahí está en tus manos Tú tienes la posibilidad De cambiarlo O no Es tu decisión Aquí nadie te obliga a nada Nunca nadie Nos ha podido obligar Ahí está Entonces Pues yo creo que así Ahí la dejamos ¿No? Si, yo creo Ernesto Que esta parte Que hablamos hoy Es demasiado importante Para una persona Que quiere Reconstruir una vida Porque finalmente Yo creo que Poresco Se busca ayuda Para reconstruirnos Una vida Y bueno Yo espero que a la gente Que nos escucha Y nos ha seguido En nuestros podcasts Esperamos Pues sus comentarios Que le den like Si les parece Que es un contenido Que vale la pena Pues lo compartan Con sus conocidos ¿No? O gente Que sepan Que está militando En otros grupos Y bueno Si creen Que vale la pena Escuchar nuestro punto De vista Acerca de los temas Que hemos ido abordando Y bueno Pues no No podemos dar Por terminada esto Sin empezar Con la sección Tradicional Que ya se está Volviendo tradicional De los saludos Bueno pues quiero saludar Nada más y nada menos A Leticia Lana A José B Tiempo Nafuca A León Vidiauri Alferco Vituica Cervantes Agustín Rodríguez Para la gente De Iztapalapa Para el Negro García Que nos sintoniza Y nos escucha En todos los podcasts Queremos enviarles Un saludo Para la gente De California Para la gente De Chihuahua Para la gente De Ciudad Juárez Que de igual forma Nos sigue En los podcasts De Anidad 12 Pasos De igual manera Quiero mandar un saludo Para la gente De Naucalpan Para la gente De Valle de Chalco Para Iztapalapa Ya tiene un rato Que nos saludamos A Iztapalapa Neto Para la gente De Puebla Gente de Iztapalapa De Puebla Y bueno pues Hasta ahí Los saludos Calix Ahí está Y bueno pues Nos estamos escuchando En el siguiente podcast Mi querido Julio Chino Doneto Gracias Gracias Bye Bye